bien contigo nos encontramos con más de la perspectiva de chiro actualmente se encuentra en esta querida chiro chan luchando en contra de estos mechas tan poderosos llamados gloria sin duda alguna un enemigo que ha superado las expectativas de kumo ya que éste esperaba poder derrotarlos con sus habilidades dimensionales más sin embargo no pudo lograrlo ahora está entre la espada y la pared viendo si utiliza o no el ataque de corrosión qué será lo que sucederá lo veremos en este resumen así que ya para dar inicio los recuerdos están disfrutando el contenido déjenos un like mucho nos ayuda ahora sí comencemos volumen 14 capítulo 5 batalla decisiva araña vs super robot parte 2 el ataque corrosivo con los clones es un último recurso en caso de que no pueda vencerlos por otros medios por el momento se rechazó el uso de habilidades como ataques corrosivos y lucha cuerpo a cuerpo entonces cuando se trata de magia la magia espacial en la que soy mejor es inútil qué tal la magia oscura mi segunda mejor magia por eso hice que un clon disparar a un hechizo similar a una lanza oscura hacia un robot ésta golpeó la armadura directamente la barrera anti magia y la energía contenida en la lanza oscura se repelieron entre sí y el robot resultó dañado la barrera anti magia también dificulta la activación de magia similar a la habilidad barrera de dragón sin embargo hay un límite para eso por lo que si utilizas más energía que la usada por la barrera se dará la diferencia de daño pero el robot golpeado por la lanza oscura tenía su armadura ligeramente dañada en el punto donde recibió el impacto directo esto es malo el grado de daño causado por el ataque actual aunque he conseguido dañarlo es otra historia cuántos tiros serían necesarios para derrotarlo si lo manejo adecuadamente terminaré para la puesta de sol antes de eso también sufriré pérdidas importantes de clones en ese caso este planeamiento no habría servido de nada derrotarlos mediante el uso de magia parece ser un poco difícil y si uso hilo y veneno veneno envenenar los robots si no tengo idea de cómo hacerlo y el hilo no es mi principal medio de ataque es una trampa que detiene el movimiento del oponente y sólo brilla si hay otras formas de atacar en la situación actual todos los demás medios de ataque se han arruinado y estoy atascada no 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 todavía no es demasiado pronto para rendirse bueno bromas a un lado todavía hay una manera de derrotar a los robots tengo un método con el que puedo decir con seguridad que definitivamente los venceré de lo contrario no diría que no puedo perder antepótimas o que tengo suficiente confianza sin embargo me gustaría preservar ese método de ser posible realmente no quiero mostrarlo aquí aunque pensando como derrotó a los robots sin usarlo que siento que es un desperdicio pero es esta la única forma se trata de una bala especial antipótimas usemos eso originalmente sabía que pótimas usaría esta barrera antimagia y que tendría contramedidas adecuadas quisiera golpear al propio pótima si fuera posible pero no puedo hacerlo si se dejan desatendidos estos robots también pueden dañar a vampi y al resto me encargaré de vencerlos por eso conectar conecte mi cuerpo principal y el clon espacial especializado como sugiere el nombre este clon está especializado en el uso de magia espacial normalmente creo diferentes dimensiones y mis clones permanecen ahí pero esta vez hay un uso para una de las diferentes dimensiones creadas y gestionadas por el clon espacial especializado a partir de ahí saqué algo a través del cuerpo principal tengo que apuntar bien y no desconcentrarme porque esta bala es valiosa es tan difícil preparar esta bala que creo que comencé a entender cómo se siente pótimas con respecto al uso de munición bueno esta bala es diferente de las balas de pótimas así que no estoy segura de cuál es más valiosa entonces derrotemos a los robots con esta bala especial apunta y dispara la bala que disparé aterrizó sobre los super robots frente a mí la bala penetró fácilmente la armadura y la aplastó no sólo eso la bala continúa su trayectoria directamente aplastando a los robots más débiles que estaban en el camino uno tras otro aunque no apunte hacia él aplasté incluso al segundo super robot que estaba en el camino y finalmente siguió volando más allá de miedo si quieres lanzar esto debes calcular la órbita correctamente si hubiera un aliado en el camino por error sería una catástrofe no sabía que el poder era absurdamente alto verdad pero esto es una exageración de potencia de fuego o algo no es demasiado exagerado la identidad de esta bala que ejerció demasiada potencia de fuego es en una palabra un meteorito si un meteorito el meteorito fue arrojado desde el espacio exterior hacia este planeta si preguntas por sus componentes materiales está hecho de monstruos legendarios verás vampi y tónico no estaban buscando subir de nivel y aumentar los niveles de energía del planeta de entre ellos los que parecían tener una alta durabilidad fueron seleccionados y convertidos en balas no importa qué forma tengan está bien si son resistentes y no sólo eran resistentes sino que también tenían que soportar el sobrecalentamiento cuando entraban a la atmósfera eso hizo que algunas cosas fueran inútiles luego las balas que cumplían con las condiciones eran teletransportadas al espacio y se dejaban caer sobre el planeta si están dentro del rango que no entra en la órbita de los satélites caerán por sí solas con solo teletransportarlas después de eso el problema fue atrapar bien las balas que caían si esto no era posible la bala golpearía el suelo tal cual sin embargo la forma de atraparlas era lanzándolas a una dimensión diferente justo antes de que tocasen el suelo en el punto de caída este espacio alterno estaría recto en un estado de vacío y giraría al avanzar hasta cierto punto al arrojar la bala meteorito en este espacio de bucle alterno seguiría recto para siempre mientras mantiene la velocidad en el momento de atraparla en masa se ha identificado aquí con se cae y no se usa el se cae del asesino donde él utilizaba la lanza de dios una técnica más o menos similar donde el primero con la habilidad de gravedad elevaba al cielo un pilar de metal metal bastante bueno antes resistente y luego lo dejaba caer sobre el enemigo evidentemente en ese momento él no tiene esa habilidad de cambiar las dimensiones magia espacial por lo cual tenía que calcular exactamente dónde iba a estar el enemigo lo cual lo hacía algo un poco más difícil de lo que está haciendo chiro acá para que justamente el ataque atacara al enemigo valga la redundancia en cambio chiro utiliza algo más sencillo los lanza al espacio una vez los deja caer y cuando está cayendo como dijo los teletransportes los deja justo encima del rival mucho más fácil pero en verdad bastante épico vamos a continuar porque no hay resistencia del aire en el vacío y mantener la velocidad significa que el poder destructivo en caso de colisión es el mismo al sacarlos del espacio alterno sería un ataque de meteoritos anteriormente fue un gran ataque de caída de rocas desde el cielo lo que usé para atacar apótimas sin embargo pensé que sería un poco débil así que lo convertí en un meteorito genuino sin embargo hay un desfase de tiempo hasta que cae y la caída correctamente el punto de caída no tiene ningún sentido si el objetivo se mueve debido al lapso de tiempo puedes ganar tiempo para escapar para resolver estos problemas se me ocurrió un método para almacenar el meteorito en un espacio alterno uff me alegro de haberlo ideado pero al momento de atraparlo no fue fácil como dije es bastante difícil de atrapar verás es bastante complicado incluso para un jugador de béisbol profesional perseguir y atrapar una pelota no es así el meteorito se precipitaba rápidamente al punto de caída y si fallaba en la captura el área circundante volaría en pedazos por lo que resultaba estresante repítelo varias veces para obtener un buen número de balas bueno su potencia es una compensación por lo mal que la pasé ésta se puede calcular como mgh m es la masa g es la aceleración gravitacional h es la altura el producto de estos tres valores numéricos sería la energía potencial debida a la gravedad contenida en el objeto esto se aprende en física en la escuela secundaria si aún no lo has aprendido asegúrate de recordarlo bueno la masa de m se quemará al entrar en la atmósfera que cambiará el valor porque este planeta tendrá una masa diferente a la de la tierra y h también cambiará al igual que la gravedad por eso no es confiable lo que quiero decir es en otras palabras que no puedo dar números precisos entonces por qué expliqué todo eso suena un poco inteligente y tiene su atractivo que no es intelectualmente atractivo el nivel básico de física de la escuela secundaria no se puede evitar mi memoria sólo está hasta la escuela secundaria por supuesto mi conocimiento sólo es proporcional a eso por lo que para tener un atractivo intelectual debería aprender en la escuela secundaria hasta el final en mi nivel podrías pensar que no necesito tener atractivo intelectual pero cuando eres humano quieres ser genial no soy humana verdad pues estás en lo correcto ahora acabemos con la divagación con respecto a las balas meteorito preparadas para pótimas el poder es perfecto es demasiado perfecto y un poco peligroso pero descubrí que puedo derrotar a los robots sin ningún problema eso es correcto es un ataque físico puro y la barrera antimagia es inútil no es la clase de poder que puedes bloquear con una armadura pensé que estaba exagerando un poco pero si estás preparada no te sorprende como se trataba de un medio de ataque físico puro para contrarrestar la barrera anti mágica de pótimas constantemente encontraba tiempo para fabricar balas por lo que el número de balas que poseo es de unas 10.000 pretendes destruir el mundo con este número de super robots pótimas dije algo así pero si llueve ese número de meteoritos yo también podría destruir el mundo aunque no lo haría bueno ahora usaré alrededor de 1000 y me pregunto si sería posible destruir el mundo con ellos pero es porque necesito deshacerme de los super robots o debo tener cuidado con mi línea de visión tengo que asegurarme de no causar un accidente del que no pudiera reírme como matar a un aliado con un meteorito fue descuidado soltar el primer disparo sin siquiera pensarlo sucedió que no había ningún aliado en la línea de visión y resultó en la muerte de un segundo super robot así que el resultado estuvo bien bueno pero gracias a eso descubrí que podría destruir dos o más si saco buen provecho de cada bala en ese caso no hay más remedio que apuntar bien porque las balas también son finitas si puedes ahorrar tienes que ahorrar por lo tanto determiné un campo en el que dos o más super robots estuvieran alineados en línea recta y no hubiera ningún aliado en las inmediaciones si observas con clarividencia puedes hacer esto descubre algunas buenas trayectorias transfiere inmediatamente el clon a la línea de visión y dispara los meteoritos varios rugidos resonaron al mismo tiempo y vieron eso justo ahora de un tiro mate a cinco super robots que bien es probable que esta sensación se convierta en un hábito con lanzamientos como este se puede reducir considerablemente el número de robots pude matar hasta cinco super robots al mismo tiempo con un solo disparo y el comienzo fue bueno al menos un disparo puede destruir dos super robots estos también se mueven de forma progresiva pero sus movimientos son casi los mismos ya sea para dirigirse hacia el ejército imperial y el ejército demoníaco o hacia el grupo taratec liderado por la reina si conoces la dirección a la que se dirigen es fácil apuntar al mismo tiempo las balas de meteorito no solo son destructivas sino también endemoniadamente veloces por lo que es difícil evitarlas por mucho que sean robots si un golpe mortal vuela repentinamente desde una gran distancia de la que no lo esperaras no podrías manejarlo sin embargo me sobrepasé justo ahora excepto por una parte que entrará en contacto con el ejército imperial pronto los super robots se dieron la vuelta de una vez empiezan a estar alerta por supuesto los nuevos objetivos establecidos por los robots son los clones en el lanzamiento anterior los clones se trasladaron a las cercanías de los robots justo antes del lanzamiento y los golpearon repentinamente pero al advertirles así será difícil golpearlos repentinamente no es así aunque el lanzamiento inmediato mediante teletransporte es suficiente para sorprenderte al menos definitivamente puedo seguir tomando la iniciativa así que no importa debido a que se puede hacer tales cosas engañosas había un límite para la habilidad magia espacial porque incluso cuando preparabas otra magia se cancelaba al teletransportarme si pudiera hacer eso muchas veces pensaste en eso maldición no existen tales restricciones para mí ahora que he sido deificada un ataque directo con magia espacial no funciona contra los robots que usan la barrera antimagia sin embargo no existen restricciones sobre el uso de la magia espacial en otras áreas los clones pueden teletransportarse a sí mismos y a las balas meteorito tanto como quieran para prevenir esto es necesario desarrollar una barrera antimagia sobre un área amplia como hace cuerpo de pótimas pero parece que los robots no tienen esa habilidad incluso si la tuvieran es sólo una cuestión de disparar balas meteorito desde fuera de ese rango las balas meteoritos se sacan de un espacio alterno usando magia espacial en el momento de lanzamiento pero aparte de eso en realidad es sólo un ataque físico no tiene sentido desarrollar una barrera antimagia en un área amplia por lo que pótimas no habrá preparado ninguna contramedida por eso después del segundo y primer disparo viene el tercer disparo vamos combatir usando teletransporte los clones dispararon balas meteorito solo con eso los robots que tienen una capacidad de lucha que supera incluso a los mejores dragones se hacen añicos con un solo disparo sin ninguna resistencia que bien hago chatarra con los abrumadoramente fuertes robots por medios menos irrazonables agradable que buen sentimiento los super robots son fuertes definitivamente fuertes de hecho en este mundo las arañas marioneta que están en la categoría legendaria no podían hacerles nada incluso yo soy una persona que requiere mucho tiempo y esfuerzo para interactuar de frente el esfuerzo que pótimas está poniendo en la fabricación de estos robots se puede inferir de su fuerza este placer que siento es por devolver instantáneamente ese esfuerzo a la nada lo siento puedo sentirme vigorizada con sólo imaginar la cara de pótimas en este momento esta sensación disminuye un poco porque una buena parte del bosque ha desaparecido sí bueno si sueltas varias balas meteorito obviamente el bosque va a desaparecer debido a que son disparos laterales no chocan contra el suelo como un meteorito real por lo que hubo poco impacto en el terreno pero por los lugares por donde pasaron las balas meteorito claramente hay rastros de destrucción la destrucción ambiental no desaparecerá pero pero es por una causa mayor el sacrificio es necesario bueno incluso una batalla contra un dragón superior puede ser tan feroz como para cambiar el terreno circundante y aquí hay mil robots que superen a un dragón superior no será de extrañar que este bosque de elfos se encuentre vacío al final de la batalla aunque no estoy segura porque este es un lote baldío muy aclamado actualmente estamos aumentando el número de lotes baldíos disparando balas meteorito de forma progresiva hace un tiempo pensé que si los super robots serán mis oponentes tendría que estar preparada para el sacrificio de los clones hasta cierto punto el combo de asalto de balas meteorito mediante teletransporte resultó en un interesante one shot mortal el número de super robots está disminuyendo constantemente como era de esperar se ha vuelto difícil destruir varios cuerpos al mismo tiempo con una sola bala meteorito pero un disparo seguramente puede destruir uno se puede decir que va bien si sigo así puedo destruir todos los robots inmediatamente mientras jugaba con los robots parece que hubo un movimiento en otra parte bampi y onikon es el grupo de llamada kum quien se enfrenta a los dos entonces por qué parece que llamada kum esté sufriendo banti qué hiciste ok creo que este es el preámbulo de lo que sucedió al final de la primera temporada donde kumo chan hace su entrada a triunfar en el campo de batalla se va a no hayan disfrutado de este resumen de ser así recuerden apoyarnos con su like y comentario en breve vamos con más contenidos y que no dejes estar al frente de la playlist que les está saliendo en pantalla y sin nada más que decir no vemos en el siguiente resumen hasta luego goodomers